¡Ah! ¡Ah! ¡Perdóname, Finn! ¡Soy un fracasado! ¡Y ahora estás muerto! ¡Por mi culpa! ¡No estoy muerto! ¡Solo soy de cristal, amigo! ¡Oh! ¡Quita las manos de mi amado! ¡Esa voz! ¡Se parece a...! ¡Sí, Finn! ¡Soy yo! ¡Tronquitos! Pero en este mundo me conocen como Quarcium, la reina de cristal. ¡Ay, caramba! ¡Está viva! ¡Oh! ¡Estoy más que viva, Finn! Después de comer aquella manzana de cristal en el bosque negro, me transporté a esta dimensión de cristal, donde gobierno a los hombres de cristal. Y todos los hombres de cristal están enamorados de mí. ¡Quarcium! ¡Te amamos! ¡Eres la mejor! ¡Te amamos! ¡Sí, sí, lo sé! ¡Pero su amor no es suficiente! ¡No! ¡Yo te quería a ti, Finn! ¡Para transformarte en mi sexy rey de cristal! ¡Tronquitos! ¡El poder del cristal te volvió loca! Finn, ¿no es sexy que un rey llame loca a su reina? ¡Liabos! ¡Jake! ¡Tienes que detenerla! Trataré, amigo. Pero sigo lidiando con mi trauma. ¡Aquí voy, tronquitos! ¡Saborea mis dulces caricias! ¡Ay, no pongas tus garras en mi trompa! ¡Ahora, Jake! ¡Ahora! ¡Es que es tan atrevida y poderosa! Jake, Jake, traje a alguien para que te viera. Es tu hermano. ¡Germaine! ¿Tú también te moriste? No, hermano. Solo que soñamos al mismo tiempo. Perdóname por aquella vez que te golpeé, ¿sí? Oye, fue un accidente. Sabía que solo estabas jugando. Pero, papá, tú dijiste que yo lastimaría a todos. Sí, a todos. Ay, no sé, papá. Creo que eso no me ayuda. A todos los que son malos, Jake. La próxima vez déjame terminar, ¿oíste? Ah, no. Pues así la cosa ya cambia. ¡Jake! ¡Golpea tronquitos de la panza! ¡Tal vez sigas teniendo la manzana de cristal! ¡Esa debe ser la fuente de todo su poder! ¡Casémonos, Finn! Podremos viajar por el tiempo y el espacio y nos besaremos en un plano dimensional alterno. ¡Cállate! ¡Ay, cielos! ¡Sí! ¡Tronquitos! ¡Eres tú otra vez! Oh, Jake. Me porté tan inapropiadamente que estoy muy apenada. ¡Ya, tronquitos! ¡No pasa nada! Si tuviera una moneda por cada vez que alguien enloquece y se vuelve energía mágica... ...sería archimillonario. ¡Tronquitos! ¡Estás bien! ¡Sí! ¡También estoy bien! Oh, Finn, estuve atrapada aquí tanto tiempo y solo podía pensar en ti y en lo amable que eres y solo quería decirte que creo que eres lindo y que te quiero. Sí, está bien, está bien. ¡Vámonos! Finn, cuando lleguemos a casa, tendrás un pastel de manzana. ¡Sí! ¡Sí! ¡Suscríbete!